Víctor Salcido está en la línea telefónica. Yo le agradezco mucho que converse con nosotros el día de hoy después de esta terrible noticia. Víctor, te saludo con mucho gusto y gracias por la comunicación. ¿Cómo estás? Javier, buenos días. Te agradezco mucho. Fue triste, enojado y otra vez triste. Fue triste, en shock. Ayer estuvimos en el funeral y varios de los que lo conocimos y lo queríamos, pues compartimos anécdotas. Estuvimos recordándolo de una manera bonita, pero sí es fuerte. Hoy que despertaba, es como cuando acabas de tronar con una novia que no te acuerdas que acabas de tronar y luego empiezas a recordar y se ching. No sé si te ha pasado. Sí, por supuesto. Me imagino que debe ser terrible esta tristeza que está viviendo toda la gente cercana a Armando Vega Gil. Víctor, esta conversación, cuéntame un poco acerca de este audio que diste a conocer. Primero, la razón del por qué diste a conocer este audio de esta conversación que tuviste con Armando. ¿Cuál fue el motivo de darlo a conocer? Primero lo empecé a dar a conocer. Cuando se acababa de dar la noticia, nos enteramos, de hecho me enteré porque estaba escuchando a Carmen Aristegui y me habló Roberto Sosa. De hecho, una vez tú nos entrevistaste a Sosa y a mí por la obra de Cáncer del Viro que estábamos montando. Así es. Y me habló Roberto porque también Roberto era muy cercano a él. Y empezamos a platicar y empezamos a recordarlo y a intercambiar como varios puntos de vista al respecto y sobre todo porque no fue una muerte en circunstancias naturales, por así decirlo. Bueno, un suicidio siempre implica algo muy fuerte, ¿no? Y le platicé a Roberto y me dijo, ah, pues, platicando con Roberto le dije, bueno, te comparto el audio para que lo escuches. Se lo compartió a Roberto y se lo compartió un par de personas más que también me eran cercanas. Y me dijeron, creo que debes de compartirlo en general porque es algo que no te lo tienes que quedar tú. Es algo que lo debes de la gente tiene derecho, sus seres queridos, a saber cómo estaba en ese momento, incluso si en algún momento, que eso ya no me corresponde a mí, pero también para limpiar su nombre, ¿no? En un dado caso, si hizo o no hizo, eso le corresponderá a las autoridades, porque lo que no está padre es que se hagan acusaciones desde el anonimato, desde estarse escondiendo y que a cualquier cosa se le llame acoso, ¿no? Y ahora ya no vamos a ver la diferencia entre corteco y acoso. Entonces, me pareció que era sensato compartirlo para que las personas queridas a él también conocieran esos momentos. Esta conversación, ¿en qué momento la sostuviste con él? Primero mandé un mensaje a las nueve y cacho de la noche, un mensaje, de hecho tengo todo guardado, conversaciones, mensajes, todo. El mensaje me explica la situación, yo le escribo que necesita, que puede apoyarlo, que yo creo en él, yo creo en su inocencia, ¿cómo podemos resolver esto, no? Entonces, cuando me manda este audio, después yo le mando otro audio de regreso, donde le digo que no se preocupe, que todo tiene solución, que vamos a encontrar una manera de resolverlo, y después nada más me manda un texto donde me dice, esto es terrible. Y ahí quedo, y la verdad es que yo no tenía idea, sí, quiero tener idea de algo así, de haber salido, no sé, no va a su casa, no sé, no sé, es que es difícil tener idea de que algo así se le cruzara por la cabeza. Él nunca te manifestó su intención de quitarse la vida, Víctor. Nunca, 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 y yo creo que a la mañana, y a la mañana empiezo a ver que tuiteó lo que tuiteó, y yo le dije, bueno, se acostó tarde, ¿no? Pero más o menos empecé a ver que empezaron a reaccionar y a responder, pues me enteré, como te digo, de la otra manera ya cuando escuché, cuando escuché a el noticiero. Él nunca había mencionado en otras conversaciones. No, hombre, al contrario, era alguien que se cuidaba mucho, era alguien mencionador, es más, todos los que lo conocimos, no aparentaba ni siquiera la edad que tenía, era demasiado jovial, tenía muchísima energía, todo el tiempo no fumaba, no era alguien que se metiera nada, no era alguien alcohólico, no era alguien, o sea, era alguien muy saludable dentro de todo, ¿no? Era muy, muy, muy saludable, se cuidaba mucho, todo el tiempo estaba escribiendo, todo el tiempo estaba componiendo, todo el tiempo estaba buscando cómo crear, cómo compartir. Yo tengo recuerdos de alguien muy, muy, muy generoso, para mí, Armando siempre fue alguien muy generoso, que no solamente compartía su tiempo, sino compartía su talento, y siempre estaba, siempre creía la mente inquieta, que quiero seguir creando. Víctor, ¿tú crees que este asunto de esta denuncia, en realidad, fue lo que lo llevó a quitarse la vida, o crees en el fondo, ya analizando un poco más a detalle esta triste situación de Armando Vega Gil, ¿crees que esto haya sido más bien un detonante a una probable depresión que él tenía, muy arraigada, muy escondida, muy profunda, como mucha gente la tiene, mucha gente, hay mucha gente extremadamente deprimida, que aparenta todo lo contrario? Si la tenía, la tenía muy escondida, porque siempre era alguien alegre, siempre era alguien que amaba la vida, además, está Andrés, ¿no?, que es su hijo. Su hijo, su hijo, Víctor. Sí, Andrés tendrá, si no me equivoco, yo creo que Andrés debe tener como nueve años. Así es. Yo sé si la tenía, yo creo que la tenía muy, muy escondida, porque no se le notaba, no se le notaba, si era alguien muy alegre. Siempre nos tocó, incluso, compartir el escenario en un par de ocasiones, y lo veías brincando, cantando, era... Era alguien muy, 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 yo creo que muy robusto a la vida, muy solidario. Y sobre esta acusación que le hicieron en esta cuenta de Twitter, ¿qué piensas, Víctor? ¿Qué te comentó él, más allá de lo que nos diste oportunidad de saber? Pues evidentemente que lo estaban difamando, que el hecho de que la persona anónima, que para mí eso ya implica que no tiene mucha credibilidad al ser anónima, mencionara que lo hizo a los 13 años, era ya muy grave, ¿no? Sobre todo porque ya es que él tenía una faceta ya, donde estaba, a partir del nacimiento de Andrés, él empezó a componer para niños, empezó a hacer cuentos para niños, empezó a hacer... Un disco para niños, etcétera, sí. Sí, entonces para él es que esto era, como lo dicen en el cajero, lo está terminando la carrera, porque además el solo hecho de acusarlo, sabemos que ya muchos lo podían ver como a alguien contaminado, por así decirlo, ¿no? Es muy fuerte porque estamos en una era donde gracias a las redes sociales hay muchas cosas que se pueden saber, pero también debemos ser más responsables en usar las redes sociales, ¿no? No, 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 es muy fácil estar acusando a las personas y es muy fácil sin dar la cara, sin dar pruebas. Y hay un punto donde yo no sé qué tan peligroso sea esto porque, no sé, voy a exagerar un poco, pero igual lo grave es que tal vez no sea tanta la exageración, pero tal vez va a llegar un punto donde caminar en la misma banqueta que una mujer se ha considerado acoso. A este paso, y sobre todo es muy grave porque las denuncias que son reales, que son fundamentadas, pueden perder valor a partir de las denuncias que son anónimas y que son a la ventura. Es un asunto por demás delicado, Víctor, y que necesita un tratamiento urgente, sobre todo, ¿sabes de parte de quién? De la autoridad, de los que se encargan de hacer las leyes, porque creo que todo al fin y al cabo radica en eso, lo que la ley mexicana representa para las víctimas de abuso sexual, en particular para las mujeres. Hay mucho por hacer ahí. Pues bueno, ojalá que pronto los que tienen que trabajar en esto se pongan a trabajar de manera urgente en este tema para que efectivamente se dejen de utilizar las redes sociales como especie de suprema corte de justicia. Sí, y de hecho, ahorita, por ejemplo, ya se están empezando a hacer filtros a partir de distinguir una fake news de una noticia real. Ahora faltaría esta otra parte, como tú dices, que dejemos de ser la suprema corte mediática, porque si se le puede, literal, desplazar la vida a alguien, destruir la vida a alguien. Yo sé que lo que hizo Armando fue responsabilidad de él, yo sé que él tomó su decisión. Absolutamente. Sus razones habrá tenido. Absolutamente. Si tuvo razones más profundas, al menos a mí no me lo compartió. Muy bien. Yo siempre lo vi muy alegre. Uno nunca sabe, Víctor. Uno nunca sabe que hay detrás de los ojos de una persona. Es increíble. Por eso hay que tener mucho cuidado al emitir un juicio. Víctor, te agradezco mucho la conversación y lamento mucho la partida de tu amigo. Te agradezco mucho, Javier. Gracias soy yo y gracias por que se conozca también a este Armando, a este Armando creativo, solidario, darivoso, generoso. Que se conozca que este fue Armando, que se le recuerde a ese Armando, porque ese es el legado que es Armando. Un abrazo, Víctor. Abrazo, Javier. Muchas gracias. Víctor Salcido es también productor, músico, gente cercana a Armando Vega Gil, que dio a conocer ayer este audio de WhatsApp que tuvo como parte de la conversación con el propio Armando horas antes de su muerte.